Por eso estamos con Paula Ottoboni, nuestra compañera de PM Noticias, para que nos cuente un poco más qué está pasando y si justamente están sintiendo ya este alerta a naranja que justamente se está aproximando con este frente frío desde los Estados Unidos. Muy buenas noches, Paula Ottoboni. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Tamara, Nicolás y a todos los chicos que están ahí en el piso. Exactamente como bien lo comentabas, Lidia, tenemos dos tipos de alerta acá en México. Alerta naranja, por un lado, y alerta amarilla. Vamos a comenzar contando qué es lo que sucede con esta alerta naranja que está principalmente en la Ciudad de México. Las autoridades decidieron tomar medidas preventivas en 12 alcaldías. 12 alcaldías que, bueno, se les dijo y se les advirtió lo que era recomendable hacer frente a este frente frío número 19, así le llaman correctamente. Bueno, lo que se estima más o menos es que la gente trate de evitar salir de sus casas, que si lo hacen tengan mínimo tres prendas, también cerrar bien las ventanas y, sobre todo, atención con algo que sucede mucho, lamentablemente, es tener cuidado con todo lo que es artefactos para la calefacción, ya sean eléctricos o a gas, porque sabemos que han ocurrido penosamente muchas tragedias. Esto es lo que ocurre en Ciudad de México, como bien decía, en 12 alcaldías. Y después tenemos alerta amarilla, que esta alerta amarilla es la que está actualmente acá en donde yo me encuentro, en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Esto tiene que ver con lluvias intensas, también un oleaje de 2 a 4 metros y también hay una... se disminuyó la temperatura de manera muy brusca y hay viento. En este momento tenemos 20 grados de temperatura, pero la combinación de viento, lluvia, mucha humedad es como un combo bastante complicado. Paula, ¿cómo se prepara la gente? ¿Está habituada a acomodarse a un frente frío? Porque con Gustavo justamente hablábamos de esto, no están acostumbrados a comprar, por ejemplo, camperas. ¿Dónde vos estás? ¿Hay eventualmente negocios con camperas que uno puede, digamos, llegar con la llegada de este frente frío, que igualmente en Estados Unidos es histórica? ¿Están preparados como para esperar tanto frío? A ver, en la Ciudad de México sí. Acá particularmente yo estuve hablando con Frente Central, en tiendas y demás. Y no es habitual que suceda esto en épocas de fiestas. Y tienen, sí, algún que otro abrigo y demás, pero sobre todo está repleto de turistas que no solo vienen a pasar las fiestas, sino las vacaciones también. Y lo que hacen es comprar el típico piloto de lluvia, porque, digo, quieren disfrutar de todas maneras de sus vacaciones, de las fiestas, caminar por la quinta avenida. En este momento yo me encuentro en un shopping que es abierto. Y quieren disfrutar, de todos modos. Entonces lo que tratan de hacer es, si bien se ve a muchos turistas desabrigados, desabrigados porque no se esperaba este Frente Frío, el número 19, lo que utilizan y lo que se está utilizando mucho, además de paraguas, tal vez uno a sus vacaciones no trae un paraguas, un piloto. Y sí, lo que compran son los pilotos de plástico. Eso sí se está utilizando mucho. También quería recalcar que, digamos, hubo mucha... Bueno, ahí estamos hablando con Paula Otoboni, que quizás... Ahí está, ahí está. Sí, ¿me escucha bien? Ahora sí, ahora sí volvimos. Me decías. Perfecto. Decía que en Ciudad de México sí están más preparados y también, bueno, los días decidieron dar una alerta mucho más profundo e importante porque se esperan heladas entre las 4 y las 8 de la mañana del próximo martes. Acá tenemos dos horas menos, en pocas horas ya vamos a estar ingresando al martes 27 de diciembre. Y se esperan de un grado a tres grados entre las 4 y las 8 de la mañana. Bueno, entonces ahora estamos hablando de una advertencia muy particular Sí. Y nosotros ahora estamos hablando de 19 grados pero vos nos estás contando que esto, la situación podría empeorar. Claramente estamos hablando del frente frío que sigue en Estados Unidos y que se va trasladando de alguna manera. Por supuesto vamos a estar hablando con vos a lo largo de esta semana porque es importante saber cómo sigue el estado climático en ese lugar en Playa del Carmen, en México. Así que, Paula, estamos atentos a seguir charlando con vos. Muchas gracias, Paula Otoboni.